¡Cumpleaños felices! ¡Pues, pere, te amamos a ti! ¡Pues, pere, te amamos a ti! ¡Pues, pere, te amamos a ti! Pero mi papá no sopló siquiera, papi, tu deseo, papá ¿No? No, papi, nada, vamos a prender, para que se sopla Ahora vamos a estar molesto, no me han hecho ni soplar ¡Hala, soplar, pere! ¡Oye, dame hasta que se cae! Pero... ¿Quieres soplar primero? ¡Va, en la que! Mira, jugando, mira, ¡diliciosa! ¡Ella también se ha levantado, pere! ¡A mí le sobran la torta para desayuno! A mi mamá le sobran la torta para desayuno, dice Para que coma su torta, mi viejita Mira, estás jugando, mía! Un saludo para la cámara ¿Y cómo? Un saludo Bueno, muchas gracias a hijos, con todo cariño, con todo corazón Les agradezco sobre este... Que me dan cada año mi cumpleaños Yerson, a... Yaki, a Karim, y Seth Y mis nietos Les agradezco mucho, y estoy cumpliendo 62 años de vida, ¿no? Ojalá, Dios que me dé un poco más Estaremos juntos con ustedes, todos Listo Listo Sí, bien La esposa Hilaria se encuentra un poco... Se encuentra enferma y estamos... Atendiendo hasta las últimas consecuencias Muy bien, gracias Señor Amén, mi hijita No, esta ya ¡Bravo! 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 Las palabras del hijo El favorito El favorito El favorito El favorito ¿Qué es? ¿Estás preparado? Obvio ¿Habas? ¿Has preparado todo? Claro Ya, ¿sabes? Ya, ahora ya Hola Es muy hiperactivo De noche ¿No? Sí Al agua la primera No, pero parece una niña, ¿no? El favorito El favorito